Esta es pues... ¿Qué otro? ¿Para? ¿Qué fue el otro importante que vamos a hacer? No sé, ¿o no está la información que tenías? Acá No, ya hice la esta ¿Te acuerdas en qué parte estaba la que querías? Creo que estaba en esta ¿En cuál? ¿En esta? Ah, no, la del correo, ¿no era? Sí, esta es en esta Sí Creo que esta es por tirar la ropa Acá, sí, esta es Es un centro en la historia, ¿o no? Pero ¿Qué tal? ¿Nos sabías? ¿Lo? ¿Los? Gracias por ver el video.